Lo que antes era un sueño, ahora es una realidad. Hoy no, ya tenemos un hospital con la capacidad para diagnosticar y tratar muchas complicaciones que antes no lo hacíamos, muchas enfermedades que antes teníamos que referirlas. Eso significa no solamente alegría para los médicos, sino principalmente para las familias de nuestro municipio. ¿Y está más el control del horno tomando la placa? Antes, para acceder a la salud en esta región de Nicaragua, había que recorrer un largo e incómodo camino. Sí, hombre, muy bonito está porque ahora hay todas las facilidades en este hospital, a lo mejor que más cercano para muchas cosas que antes era más difícil. Ahora está bonito porque no es preciso moverse muy largo. Pero es en estos nuevos tiempos que la salud está más cerca de las familias de Wiwili, con una construcción de más de dos hectáreas de terreno y con una capacidad para atender a más de 90.000 habitantes. Nos viene a ayudar a dar respuesta a las familias del municipio de Wiwili, Ginoteca, en el sector salud, tratando las diferentes complicaciones que se nos presentan con nuestros pacientes, con las familias de este municipio. Es el nuevo y moderno hospital Jorge Navarro, en el que se atienden cinco especialidades básicas, entre estas pediatría, medicina interna, ginecología y exámenes especializados. Lilia, Lilia Bahamán. Está alegre y buen, con aire acondicionado, se atendió bien. Sí, algo muy importante para evitar muerte materna, para escuchar el corazoncito de niño, tomar signos vitales, escuchar de frecuencia cardíaca materna, respiración, para que se diagnostiquen los médicos. Si encuentran algo, lo mandan aquí al hospital nuevo. A este hospital llegan personas de todos lados, incluso hasta hondureños. Sí, venimos desde Honduras. Y no solamente ellos, son muchos los hondureños que vienen acá a Nicaragua a estos servicios, porque sinceramente nosotros como hondureños nos sentimos alegres y que nos atienden bien y rápido. Y cada trabajo, por ejemplo, una operación que nosotros recibimos una quebradura, de un pie o una herida, pues acá nosotros todos la hacen gratis. Y en nuestro país a veces nosotros los pobres, sinceramente, pues algunos tienen, pero al otro se nos hace costo comprar a los materiales para tal vez para alguna quebradura, por ejemplo, platinos, tornillos que les ponen, pues nosotros aquí venimos y gracias a Dios, pues nos va muy bien a todos. En Nicaragua la salud es de calidad y acercada hasta los lugares más recógnitos del país. Estamos en Wigwili, Ginotega. A mis espaldas, el Hospital Jorge Navarro. Un hospital que cuenta con más de siete especialidades y un quirófano totalmente equipado para atender a las diferentes comunidades de los alrededores de Wigwili, Ginotega y también de los alrededores de las comunidades más cercanas de la frontera de Honduras. Un hospital de vanguardia internacional con los equipos especializados, con el personal totalmente capacitado para atender las diferentes necesidades de esta población. Lo mejor, de manera gratuita y de calidad. Gracias a las gestiones de un gobierno que se preocupa por la salud de su pueblo. Con cámara de Roger Espinosa, Mario Mejía, Lo que se vive. Gracias.